Hola a toda la comunidad de MercadoLibre, soy el usuario PCOMAC y les voy a mostrar una de las cuatro IBM R51 que están disponibles a la venta en MercadoLibre esta en especifico, bueno todas tienen un procesador Intel Pentium M a una velocidad de 1.5 MHz con 512 de memoria RAM un disco duro de 30 GB tienen el sistema operativo Windows XP y vienen con Office 2003 también tiene tarjeta de internet Wi-Fi inalámbrica y vienen con un Combo Drive el cual quema CDs y toca DVDs las computadoras, cosméticamente hablando están en excelentes condiciones no tienen rayones o quebraduras o cuarteaduras en ninguna parte para las personas que no están muy familiarizadas con la R51 son básicamente hermanos de la serie T como lo es la T41, T43, T42 y así de las otras IBM la diferencia es que estas son un poquito más gruesas, más toscas a mi lado tengo una IBM T43 y pueden checar el grosor es un poquito, esta aquí es la R51 y esta es la T43 les vuelvo a repetir, es un poquito más gruesa pero en rendimiento son iguales inclusive la R51 tiende a ser un poquito más estable que la T43 el precio pues es bastante económico para lo que trae vuelvo a repetir, procesador 1.5 con 512 de memoria RAM un disco duro de 30 GB y tarjeta inalámbrica Wi-Fi le funciona todo prácticamente los teclados pues no tienen teclas con letras borrosas o que se yo pero en fin, esta es la R51 de IBM muy buena computadora a muy buen precio 30 días de garantía y pues IBM, la marca buena, respalda eso también bueno eso es todo, espero les haya gustado el video y pues estas son las R51 que tenemos disponibles en Mercado Libre yo soy el usuario PCOMAC y pues bienvenidos a la subasta compra, bye